Buenos días, un placer poder estar siempre informando a la población en todo lo que conlleva la pandemia del COVID-19, otras enfermedades de salud pública y la situación actual. La verdad que ya han sido dos años duros en esta batalla contra el COVID, pero la población y el Salvador han demostrado a nivel internacional lo bueno que puede llegar a ser si se trabaja con un solo objetivo y en este caso fue luchar contra la pandemia del COVID. Bueno, justo en marzo estaríamos cumpliendo los dos años de las decisiones que se tomaron del cierre, ¿no? En marzo se cumplen las decisiones, los dos años de haber cerrado el aeropuerto internacional ante la pandemia. Las estrategias iniciaron prácticamente las primeras semanas de enero, que fue la decisión de la Organización Mundial de la Salud de dar una recomendación de una enfermedad de interés, una enfermedad de salud pública de importancia internacional, que fue para exactamente el día 16, 17 de enero del año 2020, que fue importante mencionarlo, pero que ahora definitivamente nos dice a nosotros las decisiones que se tomaron, incluidas el cierre del aeropuerto internacional, la contención epidemiológica, el rastreo de los nexos, las medidas que implementamos desde el principio, la promoción de la salud, fueron exitosas, están siendo exitosas, y pues por supuesto esto se traduce en disminución de complicaciones en el país. Bueno, no necesitamos mucho, basta con ver Estados Unidos, Australia, Europa, Canadá, países que están teniendo dificultades importantes ante las medidas tomadas por la contención epidemiológica, dado que sus países han tenido serias complicaciones a causa del COVID-19, para poder tener una idea de que realmente en El Salvador no estamos igual que en otros países, donde evidentemente los casos están al alza, es necesario tomar medidas, los pacientes evidentemente están saturando en los hospitales, y esto conlleva un momento difícil en esos territorios. Sí, yo creo que habrá un momento para que conversemos sobre lo que está ocurriendo en otros países, sin duda lo de Canadá, ¿no? Que ha generado una tensión social bastante fuerte, reacciones del gobierno, algunas decisiones inéditas, tal parece que está tomando Justin Trudeau, el primer ministro de ese país. Entonces, hay que hablar un poco después de esto, pero antes de entrar ya en lo que está bien, ese ministro, creo que es importante que nos comparta un poco la estadística, porque está ocurriendo que ya para el día, justamente para el día de, ¿qué sería el 13? ¿Fue la última actualización o el 12? El día, la última fue el día 13, creo yo, de la actualización, específicamente, o sea, el día, vamos, sábado, perdón, domingo 13, estamos obteniendo una cantidad, un descenso sostenido de casos, ya por varios días en consecutivo, de 784 casos. Hay que mencionar algo, definitivamente yo siempre hago mención al tiempo que pueda tener una elevación de casos, y esto tiene mucho que ver con la facilidad de la transmisión y la efervescencia que pueda tener. Si ustedes observen, las elevaciones de casos previos que habíamos tenido, habían durado en tiempo o de manera considerable, la última de ellas fue Delta, que prácticamente podríamos mencionar y empezó cerca del 27 de junio del año pasado y logramos tener un descenso importante a finales del año pasado, o sea, cerca de un periodo de seis meses en los que la curva elevó y disminuyó. Esto es mucho tiempo y conlleva, pues evidentemente, a mayor cantidad de casos y complicaciones. Ahora, ¿qué estamos observando en el caso de Omicron? Primero que nada, estamos observando una elevación de los casos, pero también estamos observando una disminución bastante rápida de estos casos y es congruente con las características que está teniendo esta variante de preocupación, que es facilidad de transmisión, pero que sin embargo, varios de los casos reportados a nivel internacional dicen puede tener menores afectaciones o menor gravedad que el resto de variantes que se habían observado como Delta. Hay que tener una importante mención, esto no quiere decir que Omicron no pueda generar complicaciones, claro que puede generar complicaciones, es más, los casos de complicaciones o de personas que van a tener una gravedad se van a incrementar por una razón, porque tiene un potencial con mayor facilidad de poder llegar al resto de la población en corto tiempo, caso que no se había visto con las otras variantes que habíamos tenido de preocupación, que si bien es cierto, tenía mayor facilidad que el COVID original o que la variante original, no eran tan fáciles de transmitir como lo que estamos observando. Entonces... ¿Dónde los perdón, ministro, que tenemos en este momento? Porque, por ejemplo, hay 772 personas en una condición grave y 153 en una situación crítica. Eso, digamos, es relativamente o es proporcional a la cantidad de casos de contagios detectados porque casi le llegó a mil, ¿no? Eso es correcto. Entonces, evidentemente los casos graves van a aumentar en lo que va del tiempo posterior al inicio del incremento de casos de los pacientes con algún grado de... de los pacientes que se contagiaron de COVID-19. Hagamos un análisis breve. Empezamos a ver o a observar que justo a principios... bueno, a mediados de enero comenzamos a tener una elevación de casos sostenidos. Luego de esa elevación de casos sostenidos, llegamos a un punto máximo el 31 de enero, teniendo 972 casos confirmados. Si ustedes se pueden dar cuenta, son dos semanas prácticamente las que se toma en las que se presenta elevación máxima de los casos de COVID-19. ¿Qué pasa después de esas dos semanas? Bueno, en esas dos semanas los pacientes, todos sabemos que luego del décimo día, un paciente puede llegar a tener ciertas complicaciones relacionadas a la neumonía grave asociada a COVID-19. Y comienza todo el proceso de síndrome de inflamación sistémica, la sepsis, y comienza a verse ya pacientes con un estado de salud más delicado. ¿Eso qué quiere decir? Luego de esto, observamos que ya 15 días después de llegar al punto máximo, vamos a esperar, evidentemente, una mayor cantidad de pacientes que están ingresados, congruente con la cantidad de contagios, que puedan tener una enfermedad grave, y eso es lo que estamos observando. ¿En este momento, perdón, estaríamos en el pico máximo de elevación del PSP? Probablemente estamos en el momento en el cual, en ese momento en el cual se vayan a reportar la mayor cantidad de pacientes graves, congruentes con los ingresos de la elevación de los contagios que se observaron hasta llegar a su punto máximo el 31 de enero con 972. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, son pacientes graves. No quiere decir que no sean pacientes que están de una manera, que requieren un tratamiento importante, sino que también hay que hacer la diferencia de un paciente crítico que, si bien es cierto, pues está en una situación bastante difícil. ¿A qué quiero llegar? Es importante el tener presente que, si bien es cierto, esta enfermedad de Omicron se habla mucho y que tiene menor sintomatología, sí tiene potencial de llevarnos a tener una complicación, y específicamente a los grupos vulnerables, a aquellas personas arriba de 60 años, las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, y con el potencial de facilidad en la transmisión, o sea que alcanza una gran población en corto tiempo, evidentemente los casos van a aumentar por la facilidad que se tiene de poder alcanzar. Ahora, es importante hacer énfasis a las personas que se encuentran en diferentes zonas en el territorio y en las áreas rurales. ¿Por qué? Porque la facilidad que tiene de transmisión el virus afecta a las zonas más densamente pobladas en corto tiempo, pero también después vamos observando cómo pueden haber zonas en las periferias, en las zonas rurales, que tal vez no han tenido tantos efectos en este momento, pero que van a seguir en la dinámica de la facilidad del contagio. ¿Es posible advertir entonces que los contagios aumenten en el área rural? Más que advertir que aumenten, es posible que vayamos a observar pacientes que tengan afectaciones por COVID en las zonas rurales, y es importante estar siempre pendientes, más que todo, porque en las zonas rurales es donde tenemos personas adultas mayores que a veces no consultan, y los familiares se dan cuenta o recuren al sistema de salud hasta que vemos sumamente agotados o cansados a los adultos mayores. Por eso la mención y pedirle siempre a la población que ante la mínima sintomatología no esperemos ver a los adultos mayores prácticamente ya sin poder respirar para poderlo llevar a un centro de atención. El 132 está a disposición, se ha hecho muchas intervenciones como país para poder abordar esta pandemia desde la identificación temprana, las pruebas de tamizaje, el kit de medicamentos, el poder facilitarle a disposición la llamada de seguimiento, la promoción de la salud, los medios de comunicación, para que de esa manera solo basta con una sola llamada al 132 y de esta manera poder tener una evaluación o una orientación a cualquier salvadoreño que se encuentre en el territorio para poder abordar el COVID. Ministro, entonces, ¿se podría establecer un periodo máximo de hasta qué momento podríamos tener este pico máximo de casos y luego el descenso? Porque vaya, eso empíricamente, digo, los medios hemos hecho el esfuerzo de ir a cubrir algunas donde se ubican las cadenas móviles para el testeo y justamente lo que hemos detectado es en los últimos días que ha disminuido las colas, ¿no? Que no se tenía eso hace 22 días más o menos. Sí, correcto. O sea, en este momento ya podría iniciar una tendencia, y digo podría porque estos son estadísticas, ustedes saben que no es 100% seguro, la característica que se ha observado es que luego de presentar los máximos niveles de contagios e iniciar una tendencia a la disminución, la característica usual en las otras variantes y en otros países es a disminuir los casos. En este sentido, El Salvador ya ha entrado en una disminución que probablemente, y esto quiero ser muy enfático, probablemente continúe de esa manera. Eso no quiere decir que si bien es cierto el nivel de contagios vaya a comenzar a disminuir, no podamos tener afectaciones de pacientes en las zonas rurales como les menciono, que son densidades poblacionadas pequeñas que pueden tener afectación por COVID y que esto puede traducirse en pacientes que requieran algún tipo de tratamiento médico. Pero probablemente esa disminución de casos es lo que vamos a observar y tendría mucha razón con lo que ustedes están comentando y es el análisis de que también las pruebas de tamizaje o las colas, digamos, o la participación de la población a tratar de obtener una prueba de tamizaje va a ir disminuyendo porque evidentemente vamos a tener menos necesidad de tener claridad si tenemos COVID o no. Sí, en este caso de las estadísticas, ministro, los casos nuevos, por ejemplo, si nos atrevemos a la gráfica que estamos viendo, que son más de 700 respecto de la cantidad de personas que se están recuperando. Casi siempre a veces se trata de hacer una relación y dicen, bueno, ahí de alguna manera se puede hablar de un tipo de control cuando ya se tiene más o menos disparado el número de personas que están enfermas con la cantidad de personas que se están recuperando. Sí, estamos observando que siempre hay una buena cantidad de pacientes que son dados de alta y es que en este caso los recuperados son mucho más en relación a lo que se observaba anteriormente con relación a los pacientes que están teniendo contagios. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, si el paciente ingresa, puede requerir un tratamiento hospitalario, pero la mayor parte de los pacientes pues tienen una evolución satisfactoria y eso se debe pues a la planeación, al funcionamiento, a los medicamentos, a los analgésicos, a todo lo que conlleve el tratamiento de COVID-19 que se está implementando en el territorio y que creo que es importante el mencionarlo porque aquí no ha habido en el país una recomendación o un tratamiento que haya sido pues expuesto en las guías internacionales o en la evidencia científica internacional que no se le haya brindado a los salvadoreños. En todo momento se ha estado tratando de tener a disposición lo que la evidencia científica de primer momento se está pues expresando y poderlo aplicar para que la población pueda tener acceso. El Ministerio de Salud, si bien es cierto, en ocasiones podría parecer que estamos continuando con un mismo tratamiento o una misma estrategia como podría ser las que ya conocemos, vacunación, tamizaje, eso no quiere decir que no se esté trabajando en paralelo otras intervenciones que en su momento pues puedan tener ese alcance a nivel nacional que requiere el tratamiento del COVID-19. ¿Para cerrar, Ministro, en el kit que están enviando la ivermectina siempre estará llegando a los pacientes? Sí, está llegando la ivermectina, existe evidencia y eso es importante que se está pues en paralelo en este momento analizando, existen varios estudios y vamos a partir de que no debemos tratar de confundir la información y eso se lo pido a los medios de comunicación, no debemos de confundir la información, el kit de medicamentos no es la ivermectina, el kit de medicamentos es una caja en la cual usted puede obtener el medicamento necesario para que usted se sienta de manera correcta o se sienta mucho mejor en la evolución del curso del COVID-19 y es que precisamente cuando uno inicia COVID tiene una sintomatología molesta que puede ir desde fiebre, malestar general, dolores y que de alguna manera él puede recibir el acetaminofén, la vitamina C, todo este complemento en su hogar y poder tenerla a disposición sin necesidad de tener que salir, como es el caso de otros países, creo que es de tenerlo en cuenta. Ahora, esta evidencia menciona, bueno, está identificándose que el medicamento puede disminuir la replicación viral, existen múltiples estudios en los cuales al principio se identificó, luego los estudios tuvieron indicaciones en los cuales decían, bueno, no tiene tantos efectos positivos, ahora existen otros estudios que están analizando y demuestran la efectividad, pero definitivamente lo importante es recalcar que este medicamento en las dosis en las cuales se están ocupando no tiene complicaciones como se ha tratado de mencionar. Evidentemente medicamentos utilizados en grandes cantidades, todos los medicamentos pueden llegar a tener algún efecto que no es prácticamente el deseado, pero estamos hablando de que son prácticamente seis pastillas de ivermectina, las que se incluyen, lo cual es una dosis mínima, verdad, y que de alguna manera, si bien es cierto, los estudios se siguen analizando, pues no va a generar una complicación en la población. Ahora, yo no entiendo cuál es la insistencia de ciertos sectores o de ciertos especialistas de tratar de confundir el hecho de que se incluya el tratamiento de ivermectina con el tema de que se le entregue un kit de medicamentos a la población. Pocos países han tenido esa oportunidad y realmente uno lo agradece y si usted le pregunta a cualquiera de los salvadoreños, la cajita de medicamentos o si usted va a cualquiera de las casas de los salvadoreños, usted puede encontrar una cajita de medicamentos azules que es del medicamento que se ha estado distribuyendo para la población, que a nadie le va a caer mal, el tener el acetaminofén a disposición, el tener la vitamina C, el zinc, la vitamina D y todos los medicamentos que conocemos. Sí, primero que nada, en el tema de la vacunación, se está actualmente a nivel internacional estudiando si la aplicación de una cuarta dosis, pues, eleva suficiente las defensas o si de alguna manera, pues al ser ya está una enfermedad endémica, eventualmente va a aplicarse solo a poblaciones de riesgo, a poblaciones vulnerables. En ese sentido, creo que tenemos ahorita la ventaja o la oportunidad de, como salvadoreños, tener tres dosis en el país lo cual eleva bastante la defensa y nos puede tener bastante protegidos ante el COVID-19 y todavía el de alguna manera estar avanzando en la tercera dosis, nos dice a nosotros, bueno, podemos seguir esperando la evidencia científica que se está generando. Con el tema del medicamento es importante porque esto es un tratamiento que va a la par, que de alguna manera puede reducir las complicaciones de aquellas personas que se ven afectados y pongámosle ojo a esto, yo creo que bien atinado lo que mencionaba, cuando usted tiene la vacuna del COVID-19, usted se protege contra la enfermedad grave, pero puede tener la posibilidad de desarrollar COVID y usted sabe que el desarrollar COVID independientemente tenga o no la vacuna es un riesgo que puede generar. Entonces, existe ya un tratamiento médico que ha estado en poco tiempo identificado y recomendado y esperamos que esta evidencia que sigue surgiendo en poco tiempo se pueda tener la oportunidad de dar buenas noticias a la población. Sabemos que es importante el tener toda disposición y eso siempre ha sido una característica del Ministerio de Salud, así que esperamos que pueda la población tener buenas noticias. Sabemos también lo importante que es el tema de la vacunación de la influenza, sabemos característicamente que la influenza lleva un proceso de recolección de las muestras, o sea, la formulación de la vacuna de la influenza parte de la circulación de las variantes o de los tipos de influenza del año anterior. Entonces, a finales del año, octubre, noviembre y diciembre, se recolectan las muestras y eso se manda a dos regiones, la zona sur y la zona norte. En la zona sur, que son las que nos dan las vacunas a Centroamérica, se recolectan, se mandan a procesar en un laboratorio en Argentina y luego se formula la vacuna a finales. Diciembre y enero se está formulando y la producción son los primeros tres meses del año para poderla aplicar en la vacuna en la jornada de las Américas, que está más o menos entre abril aproximadamente, iniciando ya con fuerza la vacunación. ¿Por qué no es antes? Y esto es importante. Porque necesitamos contar con la vacuna de formulación de la circulación de las variantes que estuvieron o de los tipos de influenza que estuvieron el año anterior y de esta manera la población está mucho más protegida ante la influenza. La antigua violencia también hacía referencia a las pastillas de Pfizer, de la posibilidad de que incluso en el país decida si se podía fabricar o producir. Ese medicamento precisamente es el que le comento, son medicamentos o pastillas de tratamiento que está una vez identificado el paciente con COVID-19. precisamente no solo es Pfizer, está Merck, hay varios farmacéuticos que ya los están realizando y es importante el tener en cuenta. Al momento no tenemos una producción en El Salvador y eso es importante el mencionarlo. Se estuvo identificando países o laboratorios que pudieran producir esta pastilla en gran escala para que la población pudiera tener acceso. Al momento es un medicamento, un fármaco que es de difícil acceso a nivel internacional. Pocos países están implementándolo y conlleva el tener una estrategia robusta no solo de cobertura y manejo del paciente con COVID-19, sino que lleva otros complementos porque es un medicamento, un fármaco que usted tiene que tener en tiempo oportuno. O sea, un poco más de tres a cuatro días lo que usted puede tener para poder entregar una vez iniciada la sintomatología. Luego de tres, cuatro días, el medicamento ya no tiene una funcionabilidad o ya no tiene la misma efectividad que pudiera tener. Entonces, lleva muchos complementos, sin embargo, esperamos que en El Salvador se pueda tener. Sí, por acá tenemos a alguien más de Terminación 0266. Dice una pregunta para el ministro. ¿Qué cobertura se tiene ya en la tercera dosis? ¿Por qué le está haciendo referencia a que vio un informe donde decían que solo había un 3%? También pregunta de que cómo se exponen en el caso de las embarazadas a grupos que están haciendo en el marco de la estrategia Nacer con Cariño. ¿De qué manera se está evitando que se puedan exponer a una situación de contacto en los hospitales? Son dos temas. Sí, primero que nada, no tenemos 3%, sí, sí ya va mucho más. Estamos cerca del 23% de la vacunación de tercera dosis. Es la vacunación que se implementó hasta último momento. Esa va a requerir un poco más de tiempo. Siempre le decimos a la población que lo mejor es tener la mayor titulación de anticuerpos o las defensas en salvadoreño, las defensas más altas para poderse proteger ante el COVID y eso lo da la vacunación. Entonces, es importante el seguir promocionando la salud y el seguir recomendando a todos que puedan estar con las defensas lo más alto posible. Con relación a la estrategia, a la ley Nacer con Cariño, que es creo que un beneficio para todos los salvadoreños, una manera diferente de poder llevar ese momento único y repetible que es el parto. Definitivamente, cada una de las intervenciones que se están realizando se cumplen con los protocolos y medidas de bioseguridad. Estamos hablando que siempre están aplicándose los filtros y sobre todo que de esa manera, y esto es muy importante, de esa manera podemos llegar a cada una de las embarazadas, no solo para darle la orientación en la ley y para que ellas puedan tener esa oportunidad de informarse, caso que nunca había sucedido en el territorio y creo que la población lo sabe, y de esta manera poder abordar a aquellas personas que pues de alguna manera todavía no han recibido esta vacuna tan importante ante el COVID-19. Se sigue haciendo todo lo necesario para proteger a este grupo vulnerable, pero creo que es un hecho importante y en las reuniones y en toda la especificación no hemos obtenido más que agradecimiento de que por primera vez se le esté explicando a la población, se le está explicando a cada una de las embarazadas cuáles son sus pues prácticamente posibilidades ante la atención del parto, cuáles son lo que va a experimentar. Es una guía completa, se le explica desde todas las partes del embarazo, cómo va desarrollándose, se le explica cómo sustituir el temor que tiene cualquier embarazada de llegar al momento del parto por fortaleza para que de esta manera pueda tener una experiencia única, una experiencia en la cual pues todos conlleven este momento tan importante en familia. Perfecto. La persona de terminación del celular 0395 consulta cuándo van a traer las vacunas pediátricas Pfizer. Mire, las vacunas pediátricas Pfizer es la expresión de alguna manera de lo que cierta comunicación se ha mencionado. En El Salvador tenemos la vacunación de niños desde los seis años en adelante. Yo entiendo que haya mucha avidez por querer específicamente tener una marca en el territorio, pero los modelos están a nivel internacional para que se puedan dar cuenta de la efectividad que tienen las vacunas que se están utilizando en el territorio. Aquí quiero llegar. Si bien es cierto, probablemente haya alguna que otra afinidad por ciertos especialistas, alguna marca, como cuando usted va a la farmacia y el especialista le dice que compre la amoxicilina de tal marca. No quiere decir que solo esa amoxicilina sea buena. Hay más laboratorios, hay más opciones en las cuales usted pueda tener esa amoxicilina. Entonces, esto lo ocupo de ejemplo para mencionarle. Países europeos, países como los Emiratos Árabes Unidos, que son países de primer mundo, no están utilizando Pfizer pediátrica para aplicarse y proteger a los niños. Están utilizando otro tipo de vacunas que ha demostrado ser eficiente y que ha demostrado ser seguro. Le voy a dar otro dato importante. La Asociación de Pediatría a nivel internacional ha recomendado también por años que la vacunación se realice con las vacunas de virus inactivos. ¿Por qué? Porque las vacunas de virus inactivos tienen de alguna manera más seguridad por lo largo en el tiempo que se han venido utilizando sin tener complicaciones. Entonces, qué interesante que tenemos a disposición una vacuna de virus inactivo que se puede aplicar a la población pediátrica, que tiene ya más de dos años, bueno, tiene cerca de los dos años de estarse utilizando en población pediátrica, arriba de los tres años en los estudios de China, que lo han utilizado países de primer mundo por sus características tan bondadosas y que podemos tener la tranquilidad de que vamos a tener una aplicación, una protección y sobre todo pocos o escasos efectos secundarios. Eso es importante. El acceso a la vacuna también de otras marcas ha sido a lo largo del tiempo complejo. Recordémonos que Pfizer pediátrica fue la última de las producciones que hizo la farmacéutica. Entonces, en algún momento, pues, vamos a poder tener buenas noticias, pero poder decirle a la población, mire, tiene una muy buena vacuna acá, una buena vacuna que ha sido utilizado en los mejores países en las zonas de Europa y que no necesitamos arriesgarnos por esperar hasta que venga la otra vacuna. Excelente. Vamos a ver. Tenemos también una nota de voz del amigo de terminación 14-16. Gracias. Sí, pues, me sumo a las felicitaciones del personal de salud. Muchas gracias. De verdad, todo el personal de salud sigue haciendo lo necesario por cuidar a la población salvadoreña. Ya más de dos años de estar en esta batalla, pero que no nos dieron en ningún momento la espalda y siempre estuvieron para cuidarnos a todos los salvadoreños. Sí, en efecto, ya está habilitada la vacunación abajo de los 12 años. Tenemos vacunación de los seis años en adelante. La vacunación es importante mencionar. Tiene la dosis recomendada, exactamente la misma dosis que se está aplicando en la población adulta. Eso es lo que se está utilizando específicamente en la vacunación que se está utilizando, que es la de virus inactivo, hasta los 11 años. De los 12 años en adelante, específicamente, ya estamos utilizando la dosis convencional, que puede ser de las diferentes farmacéuticas. En El Salvador se está utilizando Pfizer y se utilizaba Moderna también para este grupo poblacional. En este momento tenemos la disponibilidad, bueno, una de las vacunas que más tenemos en el país es Pfizer. Entonces, ya está habilitado. Desde septiembre del año pasado tenemos la posibilidad de poder vacunar a la población arriba de seis años, lo cual nos permite ya estar en un nivel de cerca del 80% de la población con al menos una dosis. ¿Por qué no vamos a alcanzar el 100%? Y eso es importante. Existe grupos poblacionales que no están o no cuentan con la indicación médica y esos son de cinco años abajo. Entonces, es un porcentaje de población que representa la cantidad del por qué no se va a poder llegar un 100%. Además, acordémonos que siempre, desde el inicio, y esto hay que mencionarlo y la población lo sabe, siempre ha sido universal, ha sido gratuita y voluntaria. Aquí no se está obligando a nadie. La población tiene la potestad de decidir sobre su tratamiento médico en todo momento y si queremos vacunarnos, no vacunamos. Y si no queremos vacunarnos por una decisión personal, pues no se le obliga a nadie, como el caso de otros países. Sí. Ministro, antes de que nos explique un poco cómo está el comportamiento de otras enfermedades que son propias de la época, ¿habrá en algún momento determinado más relajamiento de las disposiciones, de las medidas de bioseguridad, por ejemplo, o de otras disposiciones, en la medida en que, de alguna forma, pues no sé si hemos entrado ya en esta fase de que es el contagio del rebaño, como algunos nos sugieren. Otros países, pues en Europa, algunos están hablando ya, incluso los 14 días que se dan de aislamiento del día de el COVID-19, pues en algunos países el seguro peor lo están reduciendo a 7, otros dicen considerarlo a 4 días y luego evaluar. Es decir, cada país está haciendo como lo propio en algunas disposiciones. En el caso de El Salvador. Mire, muchos países están tomando decisiones por su situación actual. Su situación actual, tanto en pandemia, tanto en situaciones económicas, culturales y educativas. Hay países que están en serias complicaciones en este momento, con descontento de su población, y lo mencionábamos hace un par de segundos. Estados Unidos, Australia, Canadá, ¿verdad? Países europeos, por lo mismo descontento de la situación de la pandemia de COVID-19, porque recordemos que la economía, la educación, la cultura, son puntos importantes. Entonces, cada país está ajustando los protocolos en base a la situación particular. En El Salvador continuamos con la decisión de tomar ese periodo de aislamiento por 15 días, porque pues, primero, las condiciones del país no lo permiten. Segundo, es más seguro para disminuir, exponer al resto de personas. Recordémonos que una persona pudiera llevar o ser transmisor de esta enfermedad y llegar a una persona vulnerable, y definitivamente es importante. Entonces, se sigue realizando esta recomendación. No todos los países han acortado los tiempos. Hay países que continúan con el mismo periodo. Y esto es una decisión que cada uno de los sectores de salud toma o de cada país se toma para poder analizar y tomar la mejor decisión, siempre en base a la situación que está experimentando el país. ¿En este momento no se ha considerado? No se ha considerado disminuir esa posibilidad. Eso continúa para todos los salvadoreños con la misma recomendación que se inició. Y sobre todo, que nuestro país, como repito, no esté en una situación tan delicada como otros países que en este momento no tienen capacidad en sus camas hospitalarias. Yo recuerdo mencionar el año pasado tres puntos importantes cuando me preguntaban, bueno, ¿y El Salvador está preparado o qué va a hacer ante la llegada de Omicron? Y siempre les mencionaba, y lo hacían mucho énfasis porque El Salvador había quitado las pruebas a la hora de ingresar al aeropuerto. ¿Qué está demostrando la evidencia? La mayoría de países están levantando las restricciones. Se lo dijimos a aquel momento. Hoy lo están haciendo. Y la mayoría de la evidencia dice, no funcionó el tomar esas medidas. ¿Por qué? Porque los países debían enfocarse en tres puntos claves. Tener la mayor cobertura de vacunación posible. Tener la disponibilidad de camas si una persona se enfermaba para poder atenderlo. Y tener medicamentos, exumo y oxígeno para atender a esa persona que se ingresaba. Y todas esas tres situaciones el país lo cubrió. El año pasado alcanzamos más del 70%, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud, por entes internacionales, económicos también. Tenemos a principios de año el Hospital de Salvador con cero casos por la disminución sostenida posterior a Delta. Y tenemos abastecimiento del 100% de medicamentos. Entonces, El Salvador cumplió con los objetivos fundamentales que tenían que tomarse para poder afrontar la pandemia de Omicron. Y es lo que estamos observando. No tenemos un Hospital de Salvador con mil casos ahorita ingresados a causa de Omicron. No tenemos la situación que está viviendo Canadá o Estados Unidos. Entonces, creo que es muy importante el ver cómo las decisiones en tiempo oportuno, aunque si fueron muy criticadas, están dando resultados favorables para la población. Sí. Bueno, el tiempo no se está avanzando. Hay otros temas allí, Ministro. No sé si usted va a ayudar esto, un poco pública, una revista digital. Estaba mencionando en una de las notas el día de ayer que el Ministerio de Salud había anulado un proceso de contratación de empresas para construir el nuevo Hospital Rosales. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Mire, el Hospital Rosales continúa. Ese proyecto no se va a parar. Ese proyecto es un proyecto emblemático, histórico. Es un proyecto necesario. Vemos el Hospital Rosales que ya tiene prácticamente bastantes deficiencias por años. Es uno de los hospitales que más atención da a la población. Se está buscando que este hospital cumpla con los requerimientos. Se está buscando que este hospital esté a la altura del Hospital Rosales que todos los salvadoreños por años hemos conocido y se van a tomar las decisiones pertinentes para que esto se cumpla de la mejor manera para la población salvadoreña. Aquí no quiere decir, como se está tratando de hacer ver, quiere decir que el hospital ya no se va a construir o que el hospital se va a retrasar. No, quiere decir que se va a utilizar lo necesario para que el hospital cumpla los requerimientos y que está a la altura de lo que los salvadoreños necesitan. ¿Pero si hubo una decisión de anular el proceso de contratación de algunas empresas? Es un proceso que lleva dentro de las evaluaciones, el análisis de ciertas características de cada una de las empresas constructoras. Si se va a realizar de otra manera este procedimiento, definitivamente es algo que está a disposición dentro de las potestades que le permiten al Ministerio tomarse y siempre buscando el beneficio para la población, tanto en los requerimientos, el alcance que este hospital pueda tener con lo que se ofreció anteriormente. ¿Esto modificará los periodos de entrega de la infraestructura? Es poco probable que se modifiquen, definitivamente se va a continuar el proceso, es que no ha parado. Recuérdese que usted no puede pensar que un proceso solo tiene que ver con la contratación. Un proceso tiene desde un plan maestro, desde la identificación de las necesidades, desde la planeación de cada una de las áreas que van a ser utilizadas, y eso conlleva un trabajo, y es el trabajo más importante. El proceso de contratación es una parte de todo este gran plan maestro, pero definitivamente no quiere decir que porque el proceso de contratación se ha en este momento retrasado, no quiere decir que el resto de todo el proyecto se haya detenido. ¿La Dirección de Obras Municipales involucra en esto? Sí, que la Dirección de Obras Municipales nos va a poder dar este acompañamiento, definitivamente es lo que está en todo el territorio, la población la ha visto trabajando a lo largo del territorio, y definitivamente contar con su apoyo para nosotros es importante. Bueno, nos quedan un par de minutos, Ministro, entonces, en perspectiva, en el tema de la pandemia de COVID-19, ¿cómo ve usted el país para lo que viene? Es decir, si de nuevas disposiciones, la posibilidad de que esto se vaya convirtiendo, como le llaman ustedes, en una enfermedad que sería endémica, ¿no? Sí, ya es una enfermedad endémica. Ya es una enfermedad endémica. Ya estamos a dos años de haber iniciado o haber tenido esta presencia, esta pandemia a nivel internacional. Ya es una enfermedad endémica. En la mayoría de países se cuenta como dentro de las enfermedades respiratorias, el COVID-19. Ya la mayoría de países están coexistiendo, conviviendo con esta enfermedad tan importante. No va a desaparecer el COVID-19. Evidentemente, sus efectos negativos cada día van a ser menores porque el virus se va adaptando, y se va adaptando para poder garantizar supervivencia. Y puede garantizar supervivencia si no mata al huésped, y el huésped son los humanos. Entonces, cada día que pasa, vamos a observar que el virus está siendo un poco menos agresivo para garantizar que el huésped siga vivo y garantizar de esa manera su supervivencia. Entonces, esto a largo plazo se traduce en hacerse una enfermedad endémica, una enfermedad que puede coexistir con los humanos para que permita a lo largo del tiempo garantizar su supervivencia. Como ha sido el H1N1, que evidentemente inició hace un par de años atrás y ahora ya forma parte de los virus estacionarios que son los que puede estar expuesta a la población, evidentemente el COVID va a formar parte de ello. ¿Podríamos pensar que llegará un momento en que se trata del COVID-19 como un agresivo? Es correcto. No es que se trate solo como una gripe, sino que va a formar parte de los virus respiratorios que se pueden presentar en ciertos años o en ciertos periodos del año estacionariamente y evidentemente esto conlleva con todas las complicaciones, ojo, con esto es importante, con todas las complicaciones que puede tener el COVID-19. Es como la influenza. No pensemos que la influenza, por ser influenza y porque no tenemos el impacto que ha sido la pandemia, no puede generar que los pacientes terminen ingresados en una unidad de cuidados intensivos por una neumonía grave. Tienen ese potencial. Lo que pasa es que la cantidad de contagios que se genera son pocas y la cantidad de personas que se pueden ver afectadas anda rondando una cantidad que no es lo que se observaba con COVID-19. Solo siendo con esto, ¿cambio en la estrategia o se mantiene? No, continuamos con la estrategia. Tres cosas importantes. La vacunación, ¿verdad? El cumplimiento del protocolo de bioseguridad, que es fundamental la población. Use su mascarilla, lávese las manos, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, evite asistir a aglomeraciones o exponerse innecesariamente. Y la tercera de ellas es practiquemos estilo de vida saludable. Lo que hemos observado son que aquellos pacientes que tienen comórbidos como diabetes, hipertensión, el azúcar en la sangre, la presión alta, los colesteroles, las enfermedades del corazón, las enfermedades pulmonares, estas personas, si no están controladas a través de su tratamiento, pueden llegar a tener mayor posibilidad de una complicación o incluso una letalidad a causa del COVID-19. Así que, por favor, un estilo de vida saludable. Cumplamos con todo nuestro tratamiento. Cumplamos con las medidas de bioseguridad y todos los protocolos. Y, por supuesto, pongámonos la vacuna oportunamente. Excelente, terminamos de esta forma la entrevista. Sí, no, no. A la población, por favor, sigamos practicando todas las medidas de bioseguridad para que podamos salir adelante ante el COVID-19.